¡Bom! ¡Hilgarse, barrojuntos de campeones! ¡Bienvenidos a otro Vídeo Blog! ¡Hilgarse, barrojuntos de campeones! ¡Bienvenidos a otro Vídeo Blog, güey! ¡Bienvenidos a otro Vídeo Blog, güey! ¡Besillos de luz! Hoy quiero contarte exactamente qué era de Gil, güey, antes de este mundo fitness. Es decir, cómo era mi vida antes del fitness y qué fue lo que me empujó a llevar el cuerpo que quiero y al poder inspirar a muchísimas personas alrededor del mundo, güey. Porque probablemente tú que me estás viendo puedas estar en la misma situación que yo y sepas que hay luz al final de ese pinche túnel, güey. Que no estás obligado a morir obeso, güey, o de sentirte inseguro con tu cuerpo o de verte al espejo y que digas, chingada madre, no te sientes a gusto, te tapas constantemente, seas hombre, seas dama. Hay luz al final del túnel. No tienes por qué estar así, güey. Si hay algo que no te gusta en tu físico, puedes cambiarlo, güey. Puedes cambiarlo. Y es de mucho sabido, y porque lo he compartido a través de mis videos de YouTube, que antes de comenzar en este mundo de cuerpos de campeones, yo era conductor de televisión. Ese era mi antiguo empleo, trabajaba como conductor de televisión. Y en un episodio muy desafortunado, pero a la vez extremadamente afortunado para mi vida, güey. En un episodio me despiden, más bien dicho me suspenden. Ya después viene lo de que me cambian y terminamos mal. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Aquí se acabó, voy a chingar a tu madre. Pero fue lo mejor que me pudo haber pasado, güey, porque nació cuerpos de campeón. Entonces a mí me suspenden, güey, mientras estaba conduciendo el aire porque estaba gordo. Literalmente, güey, así me lo dijo el productor. No pongo palabras más ni menos. Dice el jefe que te salgas porque estás gordo. Previamente ya me habían dicho que tenía que bajar de peso porque no mames. O sea, ellos lo decían así como que no mames, güey. O sea, ¿cómo vas a salir en televisión? Y vas a estar panzón y obeso, güey. Pues cuídate. Y te digo una cosa, en cierta forma tenían razón, güey. Tenían razón porque al final del día quienes somos personas que manifestamos algo a través de las redes o medios masivos de comunicación. Pues de alguna u otra forma tenemos que predicar con el ejemplo, güey. Entonces, ¿cómo le dices a un huerco que te ve, güey, o a un padre de familia que te ve? Que cuídense, güey. Es bien importante la salud y te ven y pinche marrano. Pues no hay congruencia, güey. Lo he dicho mil veces. Sería ir como con un dentista que sea chimuelo. Pues no hay congruencia, güey. O un nutriólogo que sea gordo. Repito, no hay congruencia. O un financiero pobre, no hay congruencia, güey. Entonces, lo que yo predicaba y trabajaba, ya me habían dicho, tienes que bajar de peso. No lo hice, me valió pito. Y me suspendieron del trabajo. De ahí nace cuerpos de campeones, güey. De esa fuerza interna de decir, no mames. O sea, literalmente me valoran no por lo que yo pueda hacer o por el talento que pueda tener o por las habilidades. Más bien me valoran por el aspecto físico. Y cuando uno se victimiza en eso de que, ay, güey, me quieren nada más porque sí, voy a estar flaco o no. Te empiezas a poner un mundo de justificaciones del por qué sí tienes que estar gordo. O por qué sí tienes que estar en mala forma para decir, es que sí me tienen que creer porque es mi talento. Y la realidad es que no, güey. Esa es la realidad. Yo creo que si tú me estás viendo, tienes que saber que la primera persona que se tiene que cuidar y amarse eres tú. Si tú eres súper obeso o eres obeso y dices, es que yo me amo mucho. Pues parece que no, güey. Parece que no, güey. Puedes decir que sí lo haces, pero en realidad no. No, porque en tu cuerpo, lo he dicho siempre, vivirás el resto de tu vida. Lo mínimo que podríamos hacer sería cuidar ese lugar en el que viviremos el resto de nuestras vidas. Y esto no implica que tengas una vida aburrida, que te la pases en el gimnasio, güey, que tragues todo el día lechuga, pollo y el fin de semana vayas a tragar como porky. No, implica que puedas ser flexible en tu alimentación, que puedas incorporar los alimentos que a ti te gustan. Y con esto quiero ser muy específico, alimentos que a ti te gustan y no los que alguien te indique. Porque si comes, consumes los alimentos que alguien te indica en un menú, ¿qué crees, my friend? Que vas a terminar tirando la toalla. He puesto muchas veces analogías de este índole, güey. Tú, ¿a quién elegirías como novio, novia, esposo o esposa, güey? ¿A la persona que tú quieres o la que alguien te dijo que tienes que estar con esa persona? Elegimos con quien queremos estar. Lo mismo ocurre con tu alimentación, güey. Tú vas a terminar eligiendo lo que a ti te gusta comer. Agil, a mí. Me gustan los tamarindos y me gustan las frituras. Las incorporo, güey. Con mesura, con cuidado. ¿Para qué? Para que nunca me sienta dentro de una dieta. Entonces todo fluye y chingón. Y lo que quería decirte específicamente es que si hoy te encuentras en ese punto, güey. Donde ves que a tu alrededor todo se ve oscuro, negro, sin salida. Sepas que puedes darle un giro por completo a eso, güey. Y no necesitas, no necesitas realmente tener el esfuerzo monumental del mundo. El mismo esfuerzo que hoy pones en tener el cuerpo redondo que hoy tienes. Con poca salud, güey. Con poca seguridad. Es el mismo esfuerzo que requieres para tener el antónimo de ese cuerpo que acabo de escribir. Es decir, que te veas bien. Que tengas seguridad, güey. Que seas saludable. Es el mismo esfuerzo. ¿Por qué? Porque como quiera vas a masticar, cabrón. Es lo mismo. Como quiera vas a estar comiendo, güey. Hay que saber elegir opciones de acuerdo a los objetivos que tengas, güey. Cabrón. Hacer ejercicio es lo mejor que te puede pasar en la vida, güey. Lo mejor. Podríamos decir N cantidad de beneficios que tendrías al hacerlo. Y de verdad, te enamoras cuando comienzas a ver los progresos, güey. Que te veas en el espejo y a ti te guste comer. Y no es vanidad, cabrón. No es vanidad. Es que veas en el espejo lo que quieres ver, güey. No es vanidad. Ahí se ve en el espejo. O sea, a lo mejor eso lo dice la persona que no puede verse en el espejo. Porque su cuerpo no se lo permite, güey. Porque no le gusta, cabrón. Debes de saber, debes de saber que puedes darle un giro por completo a tu cuerpo. Y que si hoy te sucedió alguna situación desafortunada, por ejemplo, a mí en ese entonces, que me suspendieron de mi trabajo, vinieron cosas extraordinarias después, güey. Vino cuerpos de campeones, que es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida en términos profesionales, güey. Vino la oportunidad de conocer a la persona que hoy es mi esposa, güey. Vinieron dos hijos maravillosos a raíz de ese suceso. Lo que sucede es que a muchas personas les suceden cosas de ese índole desafortunadas, para quien lo quiere ver desafortunado, y que hacen, se flagelan, güey. No mames, nadie me quiere por pinche panzón, o por esto, por lo otro. Y ya, güey, ya valió madre. Y no, cabrón. Después de esos eventos vienen cosas fantásticas, güey. Y la clave radica en persistir, en trabajar, en querer meterle huevos, en hacer lo que tienes que hacer para llegar a donde quieres llegar. Y puede ser que durante ese proceso o ese camino te caigas, güey. Es normal. No se trata de si te vas a caer o no, más bien se trata de cuándo te vas a caer. Es normal, güey. Aprender a caminar implica que te vas a caer. Pero si persistes, indudablemente vas a aprender a caminar. Lo mismo, vas a masterizar este tema de la alimentación y del ejercicio una vez que sigas persistiendo. Lo he dicho mil veces. Perder una batalla no te hace perder la guerra. Por lo tanto, lo único que tienes que hacer es seguir en el camino. Dar el primer paso. Si hoy dices, sí quiero, lo he pensado, pero es que no he podido dar ese primer paso. O es que tengo unas vacaciones. O es que hay personas que se la pasan poniendo eventos para no empezar, güey. Lo que sea. Ay, es que en una semana es el día del cartero. Y fíjate que es día del césped mundial. Y pues yo respeto mucho lo verde. No, o sea. Cabrón, quítate la máscara, güey. Y conviértete en quien quieres convertirte. Dejé de postergar la mejor forma de tu vida física, financiera, personal, amorosa. De todo índole, güey. Se desencadenan un mundo de situaciones bien chingonas cuando estás en forma. Cuando te sientes bien, con salud. Porque de aquí emana todo, güey. Todo lo que conseguimos emana de la persona que eres, güey. Y hay un juez que dice... Hay un dicho que dice muy sabio. El buen juez por su casa empieza, güey. Entonces, si empezamos por donde estábamos, por donde vivimos, por cómo nos sentimos. Todo lo que salga va a ser favorable. Porque somos un reflejo de lo que somos por dentro. Literalmente te lo digo. Da el primer paso, güey. Lo único que necesitas es eso. Dar el primer paso. Es todo, güey. El primer paso te va a desencadenar. Al segundo, al tercero, al cuarto. Y como cuando comiences a ver que todo mejora a tu alrededor. Puta madre, güey. Como siempre digo, güey. La verdad, el cuerpo que quieres. Más bien dicho, lo que quieras en la vida. Viene después del desafío. De lo complejo. Del reto. No antes. El cuerpo que quieres está después de tus miedos. No antes de tus miedos. No antes de tus dificultades. No antes de... Se me complicó. Se te complicó. Qué bueno. Chingón, güey. Eso quiere decir que una vez que se complica y logramos superarlo. Viene el resultado que quieres. En lo que hagas, cabrón. En lo que perras hagas. Y esto quiero contártelo porque esta semana tuve el perro honor de platicar con tres personas. Que tuve la fortuna de que me saludaran cuando estaba en un centro comercial. Y me platicaban sus historias. Y la verdad es que es muy chingón, güey. Es muy chingón poder manifestarte y decir lo que sientas, lo que pienses. Tu experiencia de vida. Y ver cómo ha repercutido en otras personas. Por eso quiero decírtelo a ti. Que es el primer paso en cualquier cosa que sea. Obviamente este canal habla del tema del cuerpo, del fitness, de la salud integral. Pero si estás pensando en llevar a cabo un negocio y no has podido dar ese paso. Da el primer paso, cabrón. Te vas a caer. Van a haber chingazos de por medio. Persiste y las cosas buenas van a llegar, güey. En un tema personal. Te vas a sentir mal en cierto punto, bla, bla, bla. Persiste, güey. Todo te va a ver bien. Siempre y cuando te mantengas en el camino, güey. Si te mantienes en el camino, vas a llegar al destino. Bebé. Espero que este video te haya servido mucho y haya servido para inspirarte. Si aún no decides dar el primer paso en lo que sea que quieras hacer, emprender o cambiar. Te amo, perro. Ya sabes que si quieres formar parte de mi equipo de mentoría personalizada. Te invito a que me envíes un correo a info.corposdecampeones.com O bien, visites mi página web www.corposdecampeones.com También en la descripción de este video te voy a dejar un link de WhatsApp para que des clic. Y ahí te podemos dar toda la información de mi mentoría personalizada. Toda, toda la información para que te unas a mi equipo. También mis dos libros estar ahí en los parpendejos y pasar en los parpendejos los tienes disponibles para todo el perro mundo de habla hispana. Y mis suplementos que son proteína, entonces CDS Boom, CDS Cut, CDS Burn, CDS Punch, CDS Comps y Sixty Shape los tienes disponibles para todo México y para todo Estados Unidos. Así que bebé, ya lo sabes, puede ser la compra desde mi sitio web. Te amo, nos vemos en un próximo video. Y tú, eres un montón, eres un campeón. Gil y Garza, para todos los campeones. Like, bye, baby. Me la mame, dije que iba a hacer un video de 3, 4 minutos y llevo 11. A ver cuánto sale. ¡Gracias! 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 Gracias.